El Ministerio Público, en cabeza de la personera municipal, hizo presencia en las instalaciones de Confa Oriente para conocer el caso del pequeño carmelitano que lleva ya seis días en la unidad de cuidados intensivos ante la espera de atención médica en hospital de tercer nivel. En este momento el transporte medicalizado vía terrestre está en el hospital Emiro Quintero Cañizales, que a las 11 de la mañana arriba al municipio de Ocaña el transporte aéreo medicalizado para ser transportado el niño vía aérea dado la premura de la situación. En este momento confiamos que Confa Oriente cumpla con lo establecido en este momento en las instalaciones de Confa Oriente seccional Ocaña. Los trámites administrativos se lograron para que la remisión del pequeño se efectuara de inmediato. No obstante, la funcionaria del Ministerio Público manifestó que existen bastantes debilidades para la consecución de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y en ese mismo orden atendemos por vía de la acción de tutela la protección de estos derechos fundamentales. Son varias tareas las que tocan realizar e igualmente nos dejamos de lado el acompañamiento que debemos realizar a los familiares. Finalmente la madre del menor soltó las cadenas y fue acompañada al hospital Emiro Quintero Cañizales para el traslado del menor. Soy muy feliz, le doy gracias a todos los medios de comunicación, a mi familia que vinieron desde Carmen, a todos los amigos que vinieron a acompañarme. Muchas gracias, que el Señor me los bendiga. Y ahora le pido a todos ustedes que oremos a todos nuestros hijos. Le pido a todas de Colombia que oren por mi hijo. Yo sé que mi hijo va a salir adelante. Muchas gracias.